Hoy te voy a compartir tres plataformas para ganar dinero en Venezuela y en todo el mundo Estas plataformas que te voy a compartir hoy pagan al instante y otra paga el día siguiente Lo importante de todas estas plataformas es que paguen, obviamente, y no vayas a perder tu tiempo Para ello me he dado la tarea de probarlas personalmente y el día de hoy te traigo los comprobantes Así que si quieres saber de qué se trata, dentro vídeo La primera plataforma que te voy a compartir el día de hoy es esta llamada Shorty Hop Pues es una plataforma en la cual un marcianito, o sea un extraterrestre, le hace el abduzcan Me gustaría que vinieran unos aliens y me abduzcan, me abduzcan, me abduzcan A una vaca y bueno, y se la lleva, obviamente Lo que debemos hacer nosotros es farmear, o sea farmear estos avioncitos y luego cambiar las vacas por dinerito Como pueden ver acá, el pago es instantáneo y esta plataforma es totalmente gratis Aquí en esta parte nos sale un poco cómo se gana dinero Uno tiene que get al alien, o sea tiene que farmear el alien, luego cosechas las vacas y luego las vendes en el mercado La venta es súper sencilla Esta plataforma lleva aproximadamente 15 días en línea, amigos Tiene 3400 usuarios y ha pagado más de 173 dólares, lo cual no va nada mal, amigos Así que bueno chicos, se la quiero compartir el día de hoy y vamos a ver si paga Yo voy a farmear con ustedes acá y voy a cobrar Así que voy a entrar al dashboard para enseñarles cómo funciona esta plataforma Acá como pueden ver yo estoy dentro de la plataforma Bueno, aquí como pueden ver yo tengo 8 centavos en mi balance Y para ganar dinero acá en esta plataforma tenemos que farmear gas O sea tenemos que farmear gas para la nave y que pueda jalar a lo que sería la vaca Entonces, ¿cómo vamos a ganar dinero acá? Primeramente nosotros vamos a ir acá en la parte donde dice ufos Simplemente le damos un clic allí que serían más o menos las naves Entonces, ¿cómo vamos a farmear nosotros acá? Como pueden ver acá tenemos que farmear un nave que es de un solo uso Pero para ello necesitamos lo que sería gas Que ahorita les voy a enseñar cómo van a farmear el gas para la nave Entonces tenemos acá lo que sería una vaca Simplemente le damos ok Y como pueden ver ya yo farmeé una vaca Como pueden ver acá la tengo lista, ahorita la vamos a vender y todo lo demás Pero te voy a enseñar cómo lo vas a farmear tú también Como pueden ver acá tenemos que la nave para farmear O sea para lanzarse una misión necesita 120 de gas En este caso yo tengo 456 Y simplemente le das a donde dice catch cow Simplemente le das ok y luego debes esperar una hora a que la nave vaya Busca una vaca por allí y luego la farmeé y se la jale Como pueden ver acá me han descontado lo que sería el gas Y luego de eso ustedes van a cosechar su vaca Como lo vimos hace un segundo que le acabo de dar a donde dice farmear Como pueden ver acá tengo una sola vaca Entonces ahora el siguiente paso que vamos a hacer es darle acá donde sale cow Y acá en este paso nos sale que una vaca nos cuesta un centavo O sea cada vaca nos sale un centavo Así que bueno tengo una para vender y simplemente le doy a vender Como pueden ver acá ya vendí mi vaca Y si nos vamos al home ahora tengo casi el centavo O sea casi tengo un centavo de dólar Solamente me falta esta vaca que se está farmeando acá Luego de una hora yo vengo y farmeo la vaca Listo amigos como pueden ver acá tengo esta cantidad Ya la puedo retirar según el pago es instantáneo Lo vamos a probar nosotros ahora mismo Pero antes de farmear lo que sería el withdrawal O sea antes de hacer el retiro Voy a mostrarles acá como ustedes van a farmear el gas Que es lo que necesitan para cada misión Lo que tienen que hacer es ir acá donde sale el menú Y le dan acá donde dice earn free cash Simplemente le damos un click allí Y acá en esta parte nos va a salir lo que sería algunas ofertas Tenemos las ofertas Tenemos short en link Visitas a la web Y virar videos Porque era de esta forma vamos a farmear dinerito Entonces por ejemplo si queremos darle acá donde sale Visit website que es la que yo considero que es más fácil Simplemente le damos un click allí Y acá en esta parte nos sale que si farmeamos O sea si le damos acá vamos a ganar 195 de gas Así que simplemente le damos un click Y como pueden ver acá en la parte superior Se va a comenzar a subir un contador Como pueden ver acá Una barrita Y bueno simplemente esperamos a que se rellene esa barrita Luego acá nos va a pedir que rellenemos un captcha Simplemente le damos al captcha Y listo amigos como pueden ver acá Ya se ha completado correctamente Y ya podemos cerrar esta página Y si nos vamos acá a la parte donde sale el gas Nosotros debemos ver Perdón le damos acá donde salen los ufos Y como pueden ver nosotros tenemos ahora 531 Acabamos de farmear 190 y pico Y bueno chicos así como ustedes van a hacer Primero farmean el gas Luego del gas ustedes van a darle acá a recolectar la nave Y luego vienen a la hora a recolectar la vaca Y luego la venden Así es el proceso de esta plataforma Entonces amigos ahora vamos a hacer un retiro Porque los retiros son instantáneos Entonces nosotros vamos a darle acá donde sale este candadito Y vamos a agregar lo que sería nuestro withdraw pagos Entonces tenemos acá Voy a colocar mi billetera Payer y ya vuelvo Luego de agregar tu método de pago En este caso yo voy a cobrar por Payer Simplemente te vas acá donde sale withdraw Y acá te dice que vas a cobrar esta cantidad de dinerito Y bueno nosotros seleccionamos Payer También podemos cobrar por Binance Pay Pero con un mínimo de 5 dólares Y tenemos Perfect Money también por un mínimo de 5 dólares Así que bueno farmeando aquí bastante Podemos ganar un buen dinerito Entonces nosotros vamos a retirar lo que sería por Payer Así que simplemente le seleccionamos Payer Y dice que el pago se ha enviado correctamente Así que bueno simplemente ya como pueden ver acá Se ha vuelto en cero Todo viento correcto Y aquí nos sale el pago en Payer Así que bueno vamos a loguearnos en Payer A ver si nos llegó nuestro pago Bueno chicos acá nos logueamos en nuestra cuenta de Payer Y como pueden ver acá nos ha llegado el pago Fue instantáneo amigos Fue instantáneo apenas le di Y me llegó el pago Retiramos 0.09 y nos llegó 0.08 Así como pueden ver shorty hop Listo aquí nos sale mi nombre de usuario De esta billetera Payer Y como pueden ver amigos Esta plataforma está pagando Y paga al instante Así que bueno ya dependerá de cada quien Lo que quiera ganar dentro de esta plataforma Lo único que tienen que hacer es farmear bastante gas Luego recolectar lo que sería la nave Y luego las vacas las venden en el mercado Simplemente las venden Y listo amigos hacen este proceso Cada hora te van a dar 0.21 Lo que quiere decir que cada día vas a generar 0.24 Y puedes cobrar a lo que sería al cabo de una semana Llegar a un dólar perdón Puedes llegar a un dólar en una semana Totalmente fácil amigos Farmeando en esta plataforma Dependiendo de lo que tú quieras hacer O sea el tiempo que le quieras dedicar Así que bueno chicos Espero haberme explicado bastante bien No quieres esta página tan larga Y bueno vamos ahora con la siguiente Como siguiente plataforma Tenemos la página de aviso.bz Bueno es una plataforma En la cual va bastante bien amigos He farmeado bastante dinerito aquí Bueno no tanto dinero Pero dinero gratuito Que es realmente lo que se interesa Y bueno aquí tenemos 26 rublos Directamente para retirarlo Y como ganamos dinero acá en esta plataforma Realmente es súper sencillo Lo único que tienes que hacer es Por ejemplo irte acá en esta parte Donde sale ganar dinero Y te van a salir todas estas tareas Podemos hacer tareas Y ganar lo que sería Esta cantidad de Lo que sería rublos Pues esta plataforma es rusa Tenemos también la opción de surfing De lo cual vamos a ganar esta cantidad de rublos Tenemos también esta parte de letras Que también es haciendo Lo que sería visitas a páginas Y todo lo demás Tenemos también acá la parte de pruebas Podemos ganar hasta 150 rublos Tenemos también videos en YouTube La cual que es la Mi favorita O sea una de las más que me gusta Tenemos también BK que es como una red social De allá de rusa Y tenemos estas dos Que bueno no sé de qué sería Bonos de referencia y todo lo demás Y bueno de esas formas Es que podemos ganar dinero acá Realmente es súper sencillo Ustedes pueden darle acá en la opción De ver videos Y te van a ganar por cada video Que tú veas de 10 segundos Vas a ganar esta cantidad de rublos Lo cual no veo que sería nada mal Esa es la parte que a mi más me gusta La de ver videos También puedes hacer las tareas Como pueden ver Puedes ganar hasta 150 rublos por tarea Lo cual no pinta nada mal amigos No pinta nada pero que nada mal Bueno chicos como pueden ver acá Yo tengo 27 rublos directamente para retirarlos Así que bueno vamos a retirarlos directamente Hacia nuestra billetera Payer Aquí nos sale para recibir rublos O para recibir dólares Vamos a recibir dólares Y vamos a recibir 0.25 dólares A nuestra billetera de Payer Vamos a darle acá donde sale pagar Y bueno vamos a ver cuánto tiempo Nos tarda en pagar Como pueden ver acá Se ha enviado esta cantidad de rublos A nuestra billetera Así que vamos a bloquearnos En nuestra billetera Payer Para ver si esto es correcto Bueno chicos Instantáneamente Nos ha llegado el pago 0.5 de octubre Nos ha llegado La cantidad de 0.25 dólares Directamente desde la plataforma De AvisoBZ Así que bueno A día de hoy Es una plataforma Que paga al instante O sea apenas le das a retirar Y ya puedes retirar Tu dinerito amigos Como pueden ver acá Un dinerito bastante interesante Que podemos farmearlo todos los días O sea eso dependerá De cada quien Todo lo que quiera ganar Dentro de esta plataforma Y bueno chicos Les quiero dejar esta plataforma AvisoBZ El link está en la descripción Y vamos con La siguiente plataforma Del día de hoy Como siguiente plataforma Tenemos esta plataforma Llamada Baymag Que bueno Baymag es una plataforma Muy interesante Para ganar dinerito Solamente viendo videos Y como ganamos dinero acá Bueno simplemente Nos va a salir Un video así como acá Ustedes se van a registrar Con el link Que van a encontrar En la descripción Luego se va a comenzar A reproducir un video Y acá abajo Nos va a salir Un pequeño contador Así que bueno Simplemente debemos esperar A que termine ese contador Luego de que termine Ese contador Nosotros vamos A seleccionar acá Que eligió La mayoría de las personas O sea Con cual emoji Se identifican Más las personas En mi caso Yo voy a seleccionar este Bueno en este caso He perdido Las personas Se han identificado Más con este emoji Y bueno En este caso No he ganado puntos Así que simplemente Le doy al siguiente video Algo que quería mencionarle Es que si nosotros Vemos 50 50 videos Correctamente Acertando todos los emojis Como pueden ver Ahí en la parte de abajo Nosotros vamos a ganar Esta cantidad de puntos Entonces Les quería mencionar Algo muy interesante En el link Que van a encontrar En la descripción Se va a ir directamente Hacia mi blog Y se van a unir A Byman Con este botón Que sale acá Unirte a Byman Ahora Pero adicionalmente A eso Le estoy agregando acá Lo que ha elegido La mayoría de las personas De los emojis Así que bueno Si ustedes le dan acá Están viendo su video Y les sale Algún emoji Que yo tengo acá Ustedes pueden ver Lo que eligió La mayoría de las personas Simplemente entran Y buscan acá Algún emoji Que a ustedes les haya salido Y bueno chicos Simplemente lo selecciona Esto es como una ayuda amigos Estaré farmeando Y subiendo O sea Y actualizando Todos estos emojis Con el fin De que las personas Pueden llegar A reunir Lo que serían Los 50 videos Y ganar más puntos Y así avanzar Más rápido amigos Ya cuando ustedes Vayan viendo los videos Vayan avanzando En lo que sería La plataforma Y a la vista Se le va a ir aclarando Y ustedes van a saber Que emojis Más que todo Eligió a las personas Así que bueno chicos Así es como lo estoy haciendo Estoy viendo Todo lo que sería Acá O sea Estoy actualizando Lo que sería Todos los emojis Y ustedes Se lo van a encontrar En la descripción Totalmente gratis Amigos No lo voy a cobrar Por esto Sería el colmo Es una página Totalmente gratuita Y los comprobantes De pago Ya se los voy a mostrar Aquí como pueden ver Yo he acertado Lo que sería Los coins Una vez finalizó Y como pueden ver Me he ganado 9 coins Y así nosotros Vamos ahí ganando Esos coins Que posteriormente Lo vamos a cambiar Por dinerito Ahora vamos con la parte De las retiradas Y vamos acá En la parte de los coins Como pueden ver acá Yo tengo 96 centavos Directamente para retirar Esta plataforma Paga por Airtiem Si no tienes cuenta En Airtiem Te voy a dejar El link en la descripción Para que te registres Y simplemente Cobras por allí Acá me encuentro Dentro de mi cuenta De lo que sería La plataforma De Airtiem Que es el método De pago Por nosotros Vamos a cobrar Y como pueden ver Acá yo he recibido Este pago El día 4 de octubre O sea El día de hoy He recibido este pago En el que estoy grabando Este video De Baymax O sea De la plataforma De Baymax Simplemente Dándole acá Redimir Simplemente Usted coloca En su correo electrónico Con el cual Se registraron En Airtiem Recuerden que Si no tienes cuenta Te lo voy a dejar En la descripción Y cobré 1.73 dólares Farmeando De esta manera Como les acabo De mencionar Farmeando Viendo los videos Y viendo los semuayes Acá Que emojis salió De las personas Y así De esa manera Estoy ganando Más puntos Para posteriormente Cambiarlo Por dinerito En efectivo Como pueden ver 1.73 dólares Fue el último pago Que he recibido El día de hoy 4 de octubre Del año 2023 Directamente Desde Baymax Así que Esta es una plataforma Muy interesante Amigos Para ganar dinero No te pone tiempo Específico Puedes hacer Todo el dinero Que tú quieras Aquí farmeando Y por eso Te la quiero dejar El día de hoy Bueno chicos Hasta acá El video de hoy Espero que Te haya sido De ayuda Toda la información Que te he compartido En este video Recuerda Estas tres plataformas Están pagando A día de hoy 4 o 5 de octubre Que estoy grabando Ese video De verdad Que funcionan Bastante bien Y bueno Espero les saques El mayor provecho Posible A estas tres Plataformas Amigos Las cuales yo estoy Formeando Y estoy ganando Dinero Acá en Venezuela Totalmente Gratis Sin más Nada que decir Amigos Es Pia Cap En su canal Luis Rivero Y nos vemos Si no Hasta un próximo video Chao Chao رف vào pren Los Chau Chau Y Vin Un X Un Aun Op Chau.